Le voy a decir en computadora para que la gente me vea ahorita y ahora Es casi el mediodía de este sábado 23 de noviembre y a esta hora a pesar de que ya la playa ha sido abierta muy pocas personas se ven bañándose en ella. Quizás las personas tienen miedo de lo que pudiera pasar o todavía no saben que la playa está abierta y disponible para todo el público. Playa de Sosua en total tranquilidad. Gracias a Dios, qué bueno. Algunos negocios continúan cerrados. Una galería de arte en Playa Sosua. Tenemos artistas internacionales, políticos importantes, todos dibujados aquí magistralmente. Y también hasta perros. Tenemos un perro bien bonito aquí abajo. ¿Qué es? ¿Comida criolla o altiana o como? Altiana, Asian food, American food, American food. Everything food. Yes, Dominican food. Dominican food, too. Ah, porque bien. ¿Cocinas aquí mismo cocina? Ah, está bien. Ah, ok. Sí, vamos a ver uno de los negocios que fueron desmantelados. Aquí podemos ver que colocaron una tela negra para impedir que sea usado de nuevo. Es como una especie de marca. ¿Qué número es su caseta? 159 y 160. Yo soy uno de los encallados de la caseta de aquí de Sosua. ¿Tú tienes una caseta propia aquí? Sí. ¿Cuál es la tuya? 160. ¿Y qué hacen? ¿Qué venden ustedes en esa caseta? Bebida y comida, por el momento. ¿La caseta suya fue una de las que desmantelaron o sigue en pie todavía? Por el momento, no. ¿Y qué usted opina de las 33 casetas que fueron desmanteladas? Bueno, hay muchos dueños por el momento que no sabían de casetas, que están tumbadas y que por el momento se van a averiguar sobre lo sucedido. Pero según informa el Ministerio de Turismo y de todas las regiones de turismo, Atahualpa, Paulino, él dice que esas 3 casetas son de personas que ya habían firmado. Por el momento se dice que es negativo eso. Hay que averiguar lo que va a suceder. El lunes se sabrá. Bueno, yo soy Paulino Cabrera, alia Lili. Yo fui el fundador de la playa de Sosúa. Y tengo para decirle a los playeros que no se desesperen. Que todo con las carmas y ser humilde es lo más bonito. Yo pienso que las autoridades correspondientes van a hacer sus trabajos porque les conviene. Y lo mejor es que no hagan rebuses, que eso no le trae nada bueno. Eso no le trae bueno ni siquiera al pueblo, ni siquiera a los playeros. Eso es lo que trae el problema. Yo pienso que sean humilde, que el Presidente de la República, él lo va a ayudar. Y los funcionarios tanto de Sosúa como de Puerto Plata. Yo como que soy playero, siendo playero, les digo que no se desesperen. Muchas gracias y pasen buen día. ¿Qué decisión final usted va a tomar con su caseta? ¿Va a firmar para mudarse a las nuevas plazas o no va a firmar? No, no. Por el momento vamos a seguir luchando por nuestra caseta que en la playa Sosúa. ¿Ustedes no están de acuerdo en que se han movido las casetas y que se limpia la playa? No, por el momento no. Porque es que no se sabe. Lo que se está haciendo allá delante no son casetas. Lo que se está haciendo allá delante, como que dice, por el momento son cuarteles, cuartelitos. Porque eso es como que dice, ahí no cabe un negocio. Son un ranchito pequeñito. ¿Usted sabía que de todos modos, aunque ustedes no estén de acuerdo, de todos modos estas casetas van a ser desmanteladas? Sí, por el momento sí, pero no ahora. Mientras tanto, seguiremos luchando. ¿El nombre suyo? Javier. ¿De la caseta? 160. Muy bien. Todo lo que usted dijo será publicado así como usted lo dijo, libremente. Ok, señor. Sin problema. Gracias. Aquí tenemos la 164. Fue desmantelada. Fíjense que la 163 y la 165 están intactas. En esta área, más hacia el lado de los Charamicos, fue donde más casetas fueron desmanteladas. Aquí tumbaron como seis o siete casetas en este lado. Por esta razón era que los militares estaban impidiendo el movimiento en la playa porque hay muchos escombros. energía eléctrica que estaba suelta y hojas de zinc, clavos, muchos peligros para la gente. Y como ya lo han cerrado de esa manera, ahora todos los dueños de negocios que todavía permanecen activos pueden manejarse libremente en la playa. Dímelo. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Bien, gracias a Dios. ¿Sigue trabajando aquí en la playa? Estamos aquí, estamos activos. Todo se ve muy bonito aquí. ¿Qué pasó? No se ve como que había una demolición o algo. ¿Y quién está dando declaración? Ustedes son incómodos. Estamos hablando. Esta gente son ignorantes. ¿Y a qué le tienen miedo ustedes, señores? ¿A qué le tienen miedo? Es verdad, Diego, usted es malo. ¿A qué le tienen miedo? Pregúntele. Yo estoy grabando en la playa, ¿eh? ¿A qué le tienen miedo ustedes? A todos le tenemos miedo. Sí, pero uno que tenga veinte años, treinta años aquí. No es fácil. Sí, pero no son dueños ustedes de ese terreno. Entonces la playa es libre para todos los dominicanos, no para ustedes nada más. Sí, pero siempre viene el dominicano, pero como está ahora la gente va a coger miedo. Cuando ve una cosa así en una playa. Sí. Bueno, ¿pero tú sabías que lo van a demoler como quieran, que usted no esté de acuerdo? Bueno, yo no sé todavía, porque... ¿Qué sabe Dios? ¿Cómo ven? ¿Qué piensa hacer el gobierno como este? Lo que el gobierno piensa hacer, usted lo sabe. Lo han dicho. Se siente una tensa calma aquí en la playa de Sosuba. Aunque todo está tranquilo, todo se siente normal, los dueños de negocios que quedan activos se niegan a ofrecer cualquier tipo de detalle e informaciones sobre lo que ha ocurrido aquí. Una de las quejas principales de la gente que visita Paya Sosuba es el hecho de que una gran parte de la playa siempre está ocupada por sillas y mesas que nadie está utilizando. Hoy, por ejemplo, que es un día que casi no hay gente en la playa, una gran parte de la playa permanece ocupada, llena de sillas y mesas para supuestos clientes que habrán de llegar en algún momento, pero que hasta el momento no han llegado y como se siente este tipo de problemas no se cree que vayan a llegar tampoco. Otra pregunta. El nombre mío es Juan Miguel, pero le voy a decir bacano con mucho placer. Mire, estamos aquí en la playa, pero vaya donde vaya. Nunca yo tiro la toalla, mi hermano, yo estoy más loco. La gente dice que estoy... Desde el mismo corazón de Playa Sosuba, este ha sido un reportaje de Félix Corona. No, algo bacano que salga en las redes, para que usted vea, no estamos en cuatro paredes. Yo soy la vaina bacana, tú se enredes. Tranquilo, mi panao, esto no es para que te enredes, esto es para que tú camines, bacano, que yo rime y no rime, porque yo tengo la vaina para tú, el que desafine ahora, le voy a decir en computadora, para que la gente me vea ahorita y ahora, pero yo no quemo inciencio, pero déjame decirte algo, que esto es a capela. Yo tengo la vaina bacana, soy vieja escuela, que es lo que ellos dicen, bacano, que tengo tela, porque yo ando con la vaina bacana y yo tiro tela, pero...